Un manantial no termina Las aguas que por él corren saben que a algún lugar llegan Saben que al fin todo termina, que más camino nos queda El manantial no se secará, porque sus aguas transmitirán Toda la vida de ese lugar y a todas partes llegará Obra de andar reflejando cada rincón de su vida Obra de imaginar su vuelta, ahora que ya van de ida Y con muy profunda pena, saben que al fin ha llegado Y caerán en un estanque, formando un hermoso lago El manantial no se secará, porque sus aguas transmitirán Toda la vida de este lugar y a todas partes llegará El manantial no se secará, porque sus aguas transmitirán Toda la vida de este lugar y a todas partes llegará